Estamos presentando el libro de Miguel Rubio, nuestro director, que se llama El Cuerpo Ausente. Y estamos muy contentos de haber celebrado estos 35 años gracias a todos ustedes. Todo este tiempo hemos venido trabajando, haciendo, estando en el escenario, y ahora Miguel escribe. Miguel escribe también sobre su oficio y sobre el estar en el escenario. Y todos nosotros, sus compañeros, sus compañeros, como él nos dice en su libro, de tiempo, de viento y luz, estamos aquí acompañándolo esta noche. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Quiero invitar aquí a los amigos que han venido a conversar con nosotros, a compartir, Javier y Javier. Gracias. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Aquí están Javier y Javier Torres con nosotros. Gracias. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Un momento que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Faltan dos personas que vendrán dentro de un momento. Soy la hermana que fue maniatada por el miedo. Antígona entró en mi casa como un airado y súbito fulgor y me habló así. Ismene, quiero que tus manos me ayuden a enterrar el cadáver de nuestro amado hermano. Supongo que habiendo nacido un hombre no te había ganado la villanía. Sus palabras ardían. Sus palabras ardían. Pero yo tenía el ánimo como el de un pequeño animal asustado. Y sabiendo que le asistía razón le dije que le giraba. Que un viento de locura le había golpeado en la cabeza. Era el miedo antígona. Porque la muerte sería nuestro pago por enterrarle. Hermana mía, te dije, mejor cuidamos a los muertos que nos dispensen. Que prevalezcan sobre nosotras las órdenes de los poderosos víboros. Pero me reprochaste. Dijiste, busca tú, Ismene, la aprobación del mundo del tirano. Yo iré tras la gracia de los dioses. Y te fuiste. Y te fuiste. Te fuiste a la colina de nuestro muerto.